Yo te pediría a José que tengas prudencia, calma, conocemos mucho a Ova, conocemos a Cati y tenemos que ser respetuosas también. Bueno, voy a arrancar por eso. Usted tiene dos padres que es gente muy bella. ¿Qué cosas le encantan de sus padres y qué cosas, un poquito le dan cosita, nos cambiaría? De mi papá me gusta mucho su... Ay, no sé, es que son muchas cosas. No sea tan papera, deslija una. Tengo un complejo de hipo muy fuerte. Se te nota. De mi papá me gusta mucho su... paciencia. Sí. Y de mi mamá me gusta mucho su... no sé si es... Su energía. Su seguridad. Seguridad, ahí está. Y lo que no me gusta de mi papá es que a veces tiene el no un poquito muy en la frente. Me va a odiar cuando me escucha. Y de mi mamá a veces hace demasiadas preguntas, es un poco intensa. ¡Opa! ¡Ay, lo dijo! Bien, bien, me gusta. A propósito, bueno, dijo que estaba saliendo con alguien. ¿Cómo es la cita ideal para Oriana? ¿Hay una cita ideal? ¿Ideal algo que vos digas? Ay, me gustaría que me lleven acá para que los que están mirando también. En realidad a veces me gusta que hagan algo original. Uy, qué difícil. No, no, no es tan difícil. Te juro que yo me conformo con muy poco, pero... Bien. No, bueno. Solo la... Solo la... Una milanesa de cierto. Como un poco siempre y cuando soy un hombre caballero que me respete y me cuide y todo. Bien, lleve a UPA. Y me lleve a UPA 10-4. Pero sí que nada, como que hubo... Pero mi cita ideal sería pedir comida. ¡Ay, sí! Un vino, aunque no me guste, pero siento como que... Que esté. Claro, que esté. Y nada, que me cuente de él. Porque ir a un lugar, ir a un bar, a mí no me gusta tomar ni la música. Por eso no le van a sacar fotos. Ella mete... Es casera. Es caserita. Es como... Siento que en un lugar privado podés conocer más a la persona. Eso de llevarte al cine o a un bar o a una banda es como... No. No le gusta. Bien. A propósito. Igual es raro que te digan, Ori, la verdad me gustaría conocerte. ¿Vamos a casa? No, no. No, bueno. Es raro, ¿no? Es como... Digo, lo general... Bueno, vamos a un bar, vamos a comer. Bueno, Germán, le gusta ir a callas. Pero está bien, pero es raro que... Bueno, aparte de los chicos van a venir directo. Vamos a casa, Ori, vamos a casa, a casa. Normalmente si salgo con alguien, ya es alguien que conozco. Claro, ya hay confianza. Claro, no es una persona X, X. Ok, bien. Bien, ¿usted se considera celosa o más o menos? Un poquito. Sí. No, no. ¿Cómo sabemos, gordo? ¿Por qué? No, no, no digo para decirlo. No, no. No soy celosa si la persona... ¿Cómo es la frase? No soy celosa si la otra persona... Da motivos, no da motivos. No da motivos. Ahora, por ejemplo, en Instagram. Vamos a hablar un poquito de Instagram. ¿Ustedes de seguir, por ejemplo, a los chicos con los que está... Y ver qué hacen, en el celular mira la hora que se acostaron. ¿Es de hacer esas cosas o no? Si yo te digo, bueno, chao, me voy a dormir. Con la persona que me estoy conociendo ahora no suelo hacer eso. Pero creo que es como, depende... Yo te recomendaría que lo hagas. ¡Eso es basura! ¿Puedo decir algo? Hoy en día las fans hacen todo ese trabajo por uno. ¡Ah, de verdad! Claro, ella las tiene amestradas, olvidate. O Instagram mismo. Como... Si vos a veces ves mucho el Instagram de una persona con la que está saliendo, la que te gustó, lo que sea, ya el buscador te pone como... Todo de esa persona. Claro, todo de esa persona. Entonces todo donde está mencionado. ¿Sabía, José? ¿Eso es? ¿En serio? No, no, no. ¿Qué las amas? 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 Porque a veces te enterás de cosas que no están... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahora te cuesta. Bien. ¿Tiene alguna cabala? José que estoquea medio país. Sí, José. Pero es muy buena. ¿Alguna cabala antes para, por ejemplo, el show que viene? ¿Tenés cabalas? ¿Algún ritual antes que te deje hacer sí o sí? Siempre tengo que pisar el escenario con el pie derecho. Bien. Bueno, obviamente me va la señal de la cruz. Muy bien. Tres meses creo que es. Y por último... Se ve que lo tenés claro. Sí. La cabala está... Por último, la voy a modificar en esta versión. Esta última pregunta la voy a modificar porque es más fuerte, pero vamos a decir, la última vez que besó con pasión. Que chapó fuerte. Y no, debe ser ahora en tu vida. Bueno, no sé. Yo le pregunto. Con su festejante. Tal vez fui afuera. Tal vez fui afuera. Porque nosotros lo chapamos cuando está pasión. Pero por ahí... Basta. Ay. Ahí está pausa. Mirá que yo la pregunto. La pregunta es peor en realidad. No, no. La estoy adaptando. Es Ori. Por favor. A partir de acá, apagar la tele. Hace... Horas. 15 minutos. 35 minutos. Hace poco, hace poco. Esa no es respuesta. Esta semana. ¿Esta semana? Sí. Bien. Perfecto. Hay amor. Entonces hay amor. Perfecto. 10 puntos. Hermoso, cuestionario. Seguimos con ella y vamos a jugar en un ratito. Ay, Dios mío. Tenemos...